Es la historia de Donoé que a partir de las 5.30 de la mañana comienza a preparar todo lo relacionado a la venta del aguamiel, tradicional bebida de maguey rica en nutrientes naturistas. De repente en un día común y corriente como buen fresnillense vengo por la calle y de repente nos encontramos con esta grata sorpresa laboral y de la calle, acompáñenme de eso se trata. Yo me levanto desde las 5 de la mañana a sacar el agua del maguey, es la hora que me levanto del diario, llego, la preparo en las ollas y ya salgo de ahí donde tejo mi gorrito como a las 7.30 a destruirla. Bueno, lo trabajo en la noche como a las 8.30, 9 y hasta las 5 de la mañana, me traigo las que salen nada más en la mañana. Pues depende de la gente, yo empiezo a las 7.30, 7.30 por ahí 12, 12.30, 1, según la gente. Los domingos si te termino a las 11 de la mañana, es muy buena para el dolor de espalda, pulmón, riñón, circulación de la sangre. La reubicación de Eduardo, el burrito de aguamiel, ha provocado que su dueño tenga baja en ventas y con ello dificultades para continuar con el sustento de su familia. ¿Tú tienes tu familia? ¿Tú llevas el sustento? ¿Es el único que tú haces el...? El sustento de mi familia, es lo que me dedico más bien. ¿Cuánto tiempo tienes en eso? Aproximadamente 12 años. ¿Y ya son 12 años que tienes el...? Sí, porque empecé en Zacatecas y aquí se ha vendido mejor. ¿Aquí es donde la gente más lo consume, por los nutrientes, por todo lo que tiene? Sí, por los beneficios de la aguamiel. Oye, ¿cómo se llama tu burrito? El burro se llama Eduardo. ¿Cómo salió ese nombre? Pues así, desde que lo compré así traía en el papel. No entro por la colonia industrial, llego hasta el mercado de Abastos, bajo toda la Quiles-Cerdán. Antes me tenían ubicado... Estaba ubicado aquí en Reforma y Morelos y ya las personas de Plaza y Mercados me retiraron. Que no podía estar ahí, me ubicaron aquí en el Mercado Vidal. Y aquí se bajaron las ventas. Me gusta mi trabajo y lo disfruto y es lo que vivo. O sea, nomás quiero que me den chance a dos horas, nada más. Ahí donde estaba, en mi lugar. ¿Dónde estaba tu lugar? En Reforma y Morelos, Reforma y Morelos. Y empezaron los señores que porque estorbaba y que me pueden dar un golpe, pues nadie tenemos seguro eso. Esto es una tradición, es una bebida tradicional. Y en Zacatecas andan varios y allá nunca se ha pedido permiso de nada. De hecho nosotros rentamos los burros para callejoneadas y todo. Ahora cuando, si se hace el burro, uno recoge, nunca deja uno su uso. Es así como diariamente, Donoé, apoyado de su burrito, vendedor de aguamiel, Eduardo, recorre en el centro histórico para obtener el sustento que como todo trabajo requiere de sacrificio. Esperemos que este expediente de la calle contribuya al buen desarrollo de los comerciantes en el centro. En cámaras y en edición, Eduardo Neri. Mi nombre es Oscar Talamantes para Expediente Frenillo. Gracias. 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 Gracias.